Que si se ha aprobado por el Congreso, si ha aprobado la Comisión Agraria por Unanimidad, estaríamos haciéndole un gran favor al mundo rural y no solamente a los que menos tienen, sino incluso a los productores agroexportadores. Se habla del boom de la agroexportación y sin embargo el uso de los productos que se han utilizado, los plaguicidas, los precios han sido prohibitivos para el pequeño y de gran beneficio para las grandes empresas. En comparación no solamente en el Perú, sino si comparamos los precios de los plaguicidas en el Perú, con Chile, con Japón, con Estados Unidos y con la propia China, los precios en el Perú eran completamente prohibitivos. Estamos hablando de un proyecto, ¿no es cierto?, que va a garantizar la salud y va a garantizar la protección del medio ambiente. Segundo, estamos hablando de un proyecto que va a permitir a que los agricultores puedan asociarse para poder ellos traer y poder traer sus productos sin tener que pasar por las grandes empresas. En estados de emergencia, como estamos viviendo ahora. Se trata de traer un proyecto que ha permitido a los exportadores reducir en un 20 a 30% sus costos. Y este proyecto de ley, señor, ha sido visto, aprobado, mejor dicho, dado su visto bueno por la Asociación Peruana de Consumidores, por la Sociedad Nacional de Industrias se opone, por los gobiernos regionales de Arequipa, de Tacna, de Cusco, de Puno, de Ica, de Yacucho, de Huánuco, de Apurímac, de Loreto, de Tumbes, ciertamente de la Mayeque. Pero además de la mayoría de organizaciones que tienen que ver con el agro, como los productores ecológicos del Perú, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Federación de Mujeres Campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Presidente, por lo tanto, yo creo que después de dos años y medio de tres años, la Comisión Agraria... ...dele tiempo, por favor. ...apruebo un proyecto que va a beneficiar directamente al campesino, va a beneficiar directamente al productor, va a bajar los costos, va a proteger la salud y va a proteger el medio ambiente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Rivas, presidente. Nosotros en Lambayeque tuvimos una experiencia, presidente, que se va a repetir seguramente con este proceso, con esta ley que vamos a aprobar. Yo recuerdo perfectamente que los costos de la uria eran prohibitivos para los campesinos. Imposible. Hicimos un acuerdo con el ministro de Agricultura de aquel entonces, el ministro León, que no está hoy día, él es ministro, y logramos hacer de que los agricultores directamente puedan comprar, puedan importar su uria, y los costos bajaron del 100% al 50%, y benefició a miles de productores. Esta experiencia que vamos a tener con los plaguicidas va a permitir que las empresas entiendan de que no pueden seguir subveniendo sus productos al precio que ellos le dan la gana, o teniendo utilidad en los reteros del 200% y 300%. En el caso, en el cuadro, presidente, que se presente en el proyecto de ley, que me gustaría que lo puedan leer los congresistas, pueden dar su cuenta ustedes que las regiones que más se van a beneficiar son, Arequipa, La Libertad, Ica, Lambayeque, mi región, Lima, Piura y Tumbes, que son los que utilizan el 50% de estos insecticidas químicos, y son los donde se encuentra la mayor cantidad de agroexportación. Si a esto se le suma que hoy día vamos a proteger al pequeño agricultor, podemos concluir que esta ley va a beneficiar a la agricultura nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias.